Piper, detrás de la pecera Fui todo el cielo, dirige papá, tamo en el drama Fucking shit Quien tira la piedra y esconde la mano Hidro como hiedra, sabes lo que hablo De mi no baja aquí cada once Dijiste era mi hermano, chucha, hablas en tos Vienes con los reales o te quedas Bones de la wax family, te saca el tubo Como dijo Paloma, lanza ladros Dinero y bitches sobre la voz No puedo estar tranquilo, te juro que trato Parece que nací pa' bandidos, no para firmar contratos No es fácil estar en mis zapatos, vato Andamos en wax en paz a ratos El papel aguanta todo Los bañaré en champán, la estamos pasando fines todos Con dinero, sin dinero, los jodo Deja que baje el bolo Pa' que asimile cañón el regreso de este mono No es solo sexo, tengo corazón y lo sabes Lo que escuchabas antes, Piper, drogue, me chaves Vienes con los reales o te quedas en drunk Desde el bron, regalando real shit con mucho amor Quien tira la piedra y esconde la mano Hidro como hierra, sabes lo que hablo De mil no baja aquí cada once Dijiste a mi hermano, chucha, hablas en dons Vienes con los reales o te quedas Bones de la wax family Y te saca el tubo, como dijo Paloma Lanzalatros, dinero y biches sobre el amor Yo no quería hacer esto pero Me dijeron que no era rapero Que solo batallaba, que nada aportaba Que no era demasiado bueno Me tiró hasta mi propio pueblo Quieren verme tirado en el suelo Ya viajamos un par de kilómetros Mientras miraban y dos pasodieron Pruebes fruto de mi frutero Yo la vivo, no exagero Si no estoy rapeando lo que esperas Solo que quieres es porque yo no quiero A quien no le gusta el dinero A mi no me gusta pero debo Comprar una casa, ser padre de dos hijos Tener pasos juguetes nuevos Tener una por para año nuevo Cuatro por cuatro todo terreno Que mis padres dejen el trabajo Vivan su vida como yo de pequeño Nacen en catorce de febrero Llevar a mi nene en un velero Para decirle que mi amor es grande Un poco más grande que el mar y que el cielo ¿Quién tira la piedra y esconde la mano? Hidro como hierra sabes lo que hablo De mi no baja aquí cada once Dijiste era mi hermano chucha Hablas en dos Vienes con los reales o te quedas Bones de la wax family Te saca el turno Como dijo Paloma Lanzaladros, dinero y biche sobre el amor No soy clon, primo Mi flow es madre ¿Cuántos años lo conoces? Ni tú mismo Chávez Deja el cinismo en el Hades Aquí es el cielo, papo Only fragancias tropicales Ilegales ilegales para las yales Como tú, como yo, como tales, con metales Si te sobra pa'l traumatólogo entonces te caes Lo que sube baja entonces baja, también se cae Puro flow, no alhajas Mami, eso te atrae Mami, eso te atrae No converso, solo sexo ¿Qué más quieres hay? No converso, solo sexo ¿Qué más quieres hay? ¿Quién tira la piedra y esconde la mano? Hidro como hierra sabes lo que hablo De mi no baja aquí cada once Dijiste era mi hermano, chucha, hablas en tos Vienes con los reales o te quedas Pons de la wax family, te saca el turro Como dijo Paloma, lanzaladros Dinero y biche sobre el amor Tamo en el trap, papá Tamo en el trap, papá Tamo en el trap, papá Darius Sheep F-F-K-C-L-O-V-A-K-S-A